¡Vamos! 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 Quisto creo que van primero y segundo dejo, eh La Inter Nosotros vamos primero y no se que vamos a salir Si, siempre creo que va segundo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 Mellizos, lo buscan a ver. No man, como siempre, defensa del lado opuesto que es el Evo Kraus. ¡Arriba! 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 Se va a caer Luciano. ¡Arriba! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Egusty! 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 ¡Eso es el pechito! ¡Eso es el pechito! ¡Eso es el pechito! ¡Eso es el pechito! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fran para adelante ahí gordo! ¡Saté para adelante ahí! ¡Vamos a saltar ahora! ¡Ya estamos presionados! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Bien estando antes! ¡Dos! ¡Bien estando antes! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! Lucho, 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 si no podemos avisame papá por favor, no avisame, avisame si no puedo. Lucho, 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 Lucho ¡Franco! 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 ¡Ciro! ¡El Genaro! ¡El Genaro! Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van! 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 Vamos. ¡Van! ¡Bien, pichi, nene! ¡Van, dale! ¡Mauri! ¡Van! ¡Van, dale! ¡Listo! 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 ¡Dale, hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Vos, Lucho! ¡Ganale! Por favor, culián ¡Listo! ¡Parejo! 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 ¡Pare ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Lucho! ¡Que no nos muevas por favor! ¡Dale Diego! ¡Vamos a buscar la salida! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué sueño! ¡Ven acá! ¡Arriba! ¡Agua! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Concho! 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 ¡Conen! 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 ¡Allí! ¡Bien! 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 Pesco ahí, mucho, el tapo No sé, la imposible que lo viera Fue justo cuando empezó pisó para allá, estaba de la cámara Lo que pasa es que por ahí levantarle un poco el trípode, boludo ¡Bien! ¡Bien! Fili No se malven por favor Si no, no bajen, si no tienen que estar ahí Ya estoy tirando, corriando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rey! ¡Vamos! 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 ¡Sale! ¡Orden! ¡Orden! ¡Nosotros sí nos dejáis! ¡Vamos, venid! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡A la puta! ¡Dale, dale, dale! ¡Vas al bar, venga! ¡Vamos atrás! Bien, bien, bien Bien, Lucho Bien, bien, dale, bien Vamos al S-Clown de vuelta, dale San Juanino, dale Dale, Diego Vamos, dale, San Juan Uno 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 Luleo Luleo En el ahora, con el, con el, con el ahora Uno, otro Andá ahora, andá, 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 freno ¡Vale, dale, goza! ¡Bien, jesús, muy bien, jesús, bien, gordo! ¡Muy bien, dale, vamos por más! Dale, Juan, ahí estamos, ahí estamos, Juan, dale Bien, Fran, acá es más tranquilo Parate para patear, que no te sorprenda la pelota para patear Te da cuenta, Orly, no puedo estar en todos lados, hermano ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, vamos, vamos a jugar allá! ¡Dale, Diego! ¡Seguridad! ¡Seguridad, Kenan! ¡Dale! ¡Buenas, Stephen Larkin! ¡Bien, Berrito! ¡Ganémosla! ¡Vos mandale! ¡Ganémosla, Diego! ¡Ganémosla! ¡Más adelante, Jesús, más adelante, Jesús! ¡Atención! ¡Dale, Diego! ¡5, 5, 33! ¡Arriba! ¡Bien, la defensa del Larkin! ¡Bien, muy bien! ¡Vale! 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 ¡Dale, que no hay 10! ¡Dale, que no hay 10! ¡Dale, que no hay 10! ¡Dale, que tenés ventaja! ¡Dale, que no hay 10! 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 ¡Dale, que ¡Vamos, Rubén! 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 ¡Eo! ¡Un poco de orden afuera! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Ya fue! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Pero que no se va hacia adentro! ¡Pero que no se va hacia adentro! ¡Pero que hay que decir que hay que ir a los fracos! ¡Cero que la sacana es para la parte! ¡No está abriendo todo! ¡Pero que no se va a perder esa pelota de raque! ¡Estamos haciendo pick and go! ¡Beludo! ¡No nos bajamos contra la raquea! ¡Por qué? ¡Porque no bajamos! ¡No nos vamos a reposicionar! ¡Son una paz! Bueno, pero escuchame no se va a hacer como una decisión se quedan ahí parados sin hacer nada ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rigo! ¡Hay que llenarlos con agua por favor! ¡Alguien que vaya! ¡Pero duro! ¡Dos! ¡Nueve segundos! ¡Tiempo! ¡No! ¡Ustedes huyen por allí! ¡No! 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 ¡Atrae los cables! ¡Dale! ¡Dale! ¡Entrena! ¡Aca! ¡Atrочно! ¡Atrélé! ¡Dale! ¡Atr breathtaking! ¡Atr Sé que a la del matanel! ¡Adelante! ¡Al contacto a Luis Pinto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Tacle, tacle, tacle! ¡Tacle! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Gracias! 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 ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Vamos Fabri! ¡Dale Monza! ¡Venemos adelante! ¡Dale! ¡Venemos adelante! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡C route! ¡C route! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fran, Fran! ¿De qué tienes que defender? ¡Atrás, atrás! ¡Viva! 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 ¡Porque los esperamos! ¡Vale, ñomo, Gonzalo! ¡Bien! 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 ¡Oh, Toro! ¡Viva el balón! ¡Viva el balón, viva el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Vamos los detalles! ¡Dale! ¡Date vuelta Goncha! ¡Atenso Pichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenso Pichi! ¡Vamos! ¡Llívan! ¡Dale! ¡Movente! ¡Vamos! ¡Salta! 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 ¡Atenso Pichi! ¡Llívan! ¡Salta Vos! ¡Van a defender! En 8 Hay que correr Hay que correr Hay que bajar Hay que correr 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 Hay que correr